Gracias, gracias. Amado, Carolina, Francis y a todo el equipo de producción. Quiero dedicarle a propósito nuestro tema a Teresita. Miren, yo tengo aquí el bono navideño que quiero explicarle a la gente, hay mucha gente confundida con esto. No sé, esto viene acompañado de esta tarjeta, es decir, miren, la tarjeta viene aquí, yo la saqué para poder explicarle a la gente. Viene aquí y esta es la tarjeta del bono navideño, esta es de 1.500 pesos. Dice el gobierno de la república, bono navideño, debajo del número aquí está la cantidad, dice 1.500, casi no se lee, pero bueno. La fecha de vencimiento, atención, que es hasta el 21 de febrero, el 21 de febrero ya se vencen, así que tiene que consumirlo antes de esa fecha. Y esto es del banco de reserva. Muy bien. Aquí, en esta tarjeta que debe venir juntas, si usted tiene alguna, esto debe venir conjunto. Dice aquí, la navidad cambió, con eso yo no estoy de acuerdo, por tanto lo voy a doblar, porque para mí se está utilizando como algo de campaña, pero bien. Y aquí le habla de las especificaciones. Dice, estos son los pasos para activar la tarjeta, aquí dice, usted va a llamar a ese número, el 809-920-2004, tiene que tener amado su cédula y la tarjeta, porque la tarjeta tiene un PIN que usted debe activar. ¿Qué pasa? Para usted llamar, usted tiene que tener un número de cédula, y quisiera ahora, entre aquí muchachos, si usted tiene una ayuda del gobierno, fase 1, fase 2, quédate en casa, o tiene el bono de la tarjeta Solidaridad, no le va a activar la tarjeta. No le va a activar, es una advertencia que le hago a la gente que lo intenta, si usted está recibiendo, si usted por ejemplo es empleado del gobierno, no se le va a activar la tarjeta. No entiendo por qué, porque creo que hay empleados del gobierno que pudieran también recibir la ayuda de los 1,500. Pero bien, eso es lo que la información que a mí me dieron con relación al bono. Es decir, que tiene que ser una persona que no esté trabajando, y una persona que no esté recibiendo ningún tipo de beneficio. Yo destaco, ¿verdad?, la buena intención del gobierno de cambiar las cajas que provocaban un tumulto, por esto. Eso hay que destacarlo. Ahora bien, ¿qué resulta con esta modalidad? Que se presta al clientelismo, lamentablemente. ¿Por qué? Yo tengo cuatro. Sí, yo tengo cuatro, que un dirigente, porque yo tengo gente, yo se lo advertí al pueblo. Uno tiene gente en todas partes. Y cuando el dirigente me lo entregó, yo le dije, no, dáselo a una gente que lo necesita. Efectivamente, me dijo, no, pero es que eso es para que tú se lo hagas llegar a gente que lo necesita. Yo estoy identificando, ¿verdad?, en la zona del aguacate, para gente que lo necesiten, para entregárselo. Pero bien, ¿yo pudiera quedarme con ellos y utilizar la cédula de cualquiera de los muchachos? ¿Quién me dice que no? ¿Quién me supervisa? Nadie. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque yo tengo la tarjeta, fíjense ustedes que lo estoy haciendo público. Estoy haciendo público. Yo tengo la tarjeta, que ciertamente voy a entregar, pero un sabichoso, sabichoso, se puede decir sabichoso, ¿verdad?, en nuestro lenguaje, Gaco. Sí, sabichoso. Sí, sabichoso. Nosotros somos dominicanos. Fruto del tigraje dominicano, el tigraje histórico, pudiera decir, bueno, yo tengo 10, déjame llamar a uno cuantos amigos míos, para que me den su número de cédula, o me manden una foto, yo la activo, y entonces voy a un lugar y consumo con ella. Eso hay que revisarlo a futuro, ya no, ya no hay tiempo. Porque eso debería ser de manera directa a la persona, y que esa persona cuando vaya al lugar presente su documentación. No sé si se está haciendo así. Vimos incluso un video ahí de una persona, no sé si es real, yo no puedo asegurarlo, consumiendo un establecimiento comercial con más de una. Yo creo que eso debería llamar la atención. O sea, usted no puede ir a un lugar con más de una tarjeta, porque eso debe detectar una. Esa mujer, esa persona, yo cae presa ahí mismo. Venga acá, ¿qué pasa? O no presa, me exageré, me fui a la caverna ahí. Te voy a dar una peseta para que te devuelva. Sí, déjeme devolverme, porque hay que ser, ¿verdad? Si hay cinco en una familia, pueden activarla, que no estén recibiendo, y esa persona es la que vaya a comprar en nombre de la familia, puede ser. Francis, hazme una de pirata. Pero él me dijo eso ahorita. Hazme una de pirata, porque esa no, esa no, 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 no. Hazme una aquí, en República Dominicana. Si tú me dijeras en Suiza, en Suecia, en Finlandia, para allá arriba. Es para no llevar los problemas. Pero aquí no. Entonces, eso tenemos que revisarlo, porque si realmente queremos cambiar, tenemos que cambiar de raíz, desde el fondo, para que no se malutilice el dinero del pueblo. Pero usted que la tiene, al que le ha llegado, utilícela, trata de no colocar un número de cédula que ya esté en el sistema, que tenga solidaridad, que tenga fase, que tenga lo que sea, o que trabaje en el gobierno, porque no le va a servir. Usted se le entrega a un agente que tenga esa calidad de que no esté trabajando, que no esté recibiendo absolutamente nada. Vamos a ver en qué, y además, no sé de qué manera se los repartieron los dirigentes, porque esto lo han manejado básicamente el alcalde, regidores y los legisladores. Por último, yo quiero darle un consejo a la gente. El dominicano, en estas fechas, es muy dado a votar lo que tiene. Yo he advertido aquí que a partir del año que viene, aquí viene una reforma fiscal. Y fíjense ustedes que si ustedes van al supermercado, todos los precios han subido. Los precios de los productos han subido. Y la gente no lo está sintiendo porque está muy Navidad y hay mucho meneo. La gente de Estados Unidos mandando pesitos y eso, y ustedes no lo sienten. Ahora, el año que viene, con la reforma fiscal, aquí se van a aumentar posiblemente los impuestos. El que no está pagando impuestos, que es la línea que lleva el gobierno, lo van a poner a pagar impuestos. Así que, Carolina, si tú no estás pagando impuestos, te van a poner a pagar impuestos. Camarógrafo, si ustedes no están pagando impuestos, lo van a poner a pagar impuestos. Porque se habló de abrir el campo. Yo pago impuestos, yo soy contribuyente. Si ustedes no lo dan, lo van a hacer. Y eso, naturalmente, va a ser una carga económica. Si usted tiene 5,000 pesos, no se lo beba hoy. No se lo beba el 31. Si usted tiene 5,000 pesos, no lo gaste en la cena ni en la checha del 31. Guárdelo. Guárdelo. Y manéjese con un presupuesto. Hasta donde puede llegar, bueno, mi presupuesto es de 500 pesos para hoy. Puedo utilizar esos 500 pesos. Pero no coja los 5,000 y lo meta en el presupuesto de gasto. Porque entonces se va a quedar sin nada. Va a tener que endeudarse. Y cuando usted se endeuda, el que le presta, le va a prestar a como él quiera. Porque usted está desesperado. Y lo agarra en esa desesperación. Y entonces a veces le cobran más de lo que tienen que cobrar. El dominicano muy usurero. Economía familiar. Economice. Economice. Porque en enero, febrero y marzo, esos tres meses posiblemente, van a ser un poquito difícil. Porque si con la reforma fiscal, con la situación económica del país, la República Dominicana va a sentir un fuerte apretón. Y entonces, si usted no tiene nada, si usted está endeudado, le va a ir muy mal. Guarde. Guarde. A que después no se arrepienta. Ya solo dije. Muchísimas gracias, Yerjan. Hace rato que la vaina llegó. Antes de pasar a los whatsapp, muchachos. Usted va a los romos, los cuartos de romos. Pues mira, Yerjan y yo vinimos con la... Esta mañana hablé de esa economía que no estamos tomando en cuenta. Las remesas han sido el gran rey de este periodo. Porque la gente se ha buscado a mandarle a su gente aquí. Pero la gente aquí lo está desperdiciando. Mira, muchachos, quiero hacer una aclaración. Comercialmente bueno, porque ha dinamizado la economía. Quiero hacer la aclaración, Francis Yerjan, amigos televidentes, que Amado refería sobre la canasta que nos envió el presidente de la sala, el joven Ariel Marte, no fue de las del ayuntamiento. Ajá, bueno. Que esto no se dio, no sé, la realización de la entrega de canasta no se dio. Es que simplemente era un anunciado del capítulo. Ah, esa la mandó él de manera personal. De sus recursos que nos la envió acá. Ya, de todas maneras, nosotros dijimos que se le vamos a dar a los muchachos. Pero muchísimas gracias, Ariel, que sabemos que fue con toda la buena intención. Y a Omar también, que fue con la canalización. Gracias, Ariel Marte. Muchísimas gracias. Así es, usted... No, no, fue lo mismo como... Yo hablaba esta mañana de cómo Franklin Romero... ¿Cómo que no lo mismo? No, del ayuntamiento no la recibíamos. No, no, Ariel, es de su dinero que está haciendo este presente. No, no, me refiero que es lo que hablábamos esta mañana. Es decir, es la forma que se establece. No, claro que no, porque yo incluso he dado mi punto de vista de que no es pecaminoso que el ayuntamiento, para esta época, como lo ha hecho siempre, y está en los fondos, se realicen esas entrenas. Pero no una de 10 mil pesos para los regidores. Exacto. Muchísimas gracias. ¿Cómo que no es nada? No, hombre. O sea, dale 10 mil pesos a una gente que gana 80 mil pesos mensuales. No, 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 no. Y es que está por allá, que no tiene que comer. Claro, le están dando. Ok, ok, ok. Un momentito, producción, déme en 30 segundos. Yo no entiendo esto. ¿Qué le ponen a una canata de 10 mil pesos? ¿Un vino caro? No sé, porque yo no lo he comprado. Oye, un chocolate es caro. ¿De 10 mil pesos? Yo no sé. ¿Qué le ponen a una canata de 10 mil pesos? 10 mil pesos, hace tres, mira, tres botellas. Un whisky, vino caro. En el momento de pandemia, ¿cómo tú puedes decirle a la gente? Toma este Chivas Regal. ¿Qué? O este Chivas Regal. O mira este, eh, eh. Lo mejor que hizo Sikio. Black Label. Es que es alcohol, dice. Dice el chambo, es alcohol. Y dar el dato, la información de que los bonos, se hizo la licitación en el día de ayer. Correctamente. Muchachos, se hizo la licitación en el día de ayer, la ganó el supermercado Gran Porvenir. Que los ciudadanos que obtengan sus bonos, esperemos que lleguen, esperemos que llegue a todos los ciudadanos posibles, que no se queden en el camino algunas. Y a los obreros. Y que puedan, a los obreros, sí, a los trabajadores más y abajo, señor, porque un regidor no necesita eso. Lo que no entendimos fue ayer a Fermín, que le decía a Omar, que cuando él nos habló, como que la canasta sí la iba a recibir, como que se iban a dar. Sí, sí, sí. No, no, que ellos no iban, ellos, no iban a recibir. Ellos, pero que habló en el sentido de que la canasta iban. Claro, no, porque... Por eso, al momento, nosotros entendíamos que esas canastas se iban a dar. Él dijo, él, yo no voy a recibir, pero... Pero él debió de decir que eso no subió a la cámara, que no se debatió, que no se aprobó. Y además... Debió de aclarar eso, Fermín. Las personalidades que le van a entregar, ¿cómo es? Claro, él habló de personalidades. ¿Quiénes son personalidades de San Francisco y Macorís? Pero que Fermín debió, y espero que esté viendo el programa, como siempre lo ve, debió de decirnos que ya la canasta no iba. No sé por qué no lo hizo, Fermín. ¿Qué es una personalidad de aquí, José López? Recuérdense que el que hace la distribución o el que decide cómo distribuirlo, es el alcalde. Y el alcalde... Pero que, ¿por qué no lo dijo Fermín ayer? Pero digo yo. Ah, no sé, ¿no? Digo yo. ¿Quiénes son, qué dice, para regidores y personalidades? Él nunca dijo quiénes. ¿Quiénes son personalidades de aquí? José López. José López. Eufemio Vargas. Claro. Carolina, ¿le van a mandar una canasta de una canasta a Carolina? ¿Cuál es el perfil de una personalidad? Un empresario, un alto profesional. Que no lo necesita. Le vamos a regalar 10 mil pesos. Monseñor. Pero sigo preguntando por... Monseñor. No, pero ya, bueno... Sí, pero es otra cosa. Pero sí, pero Monseñor no lo acepta y además no necesita eso. Entonces, eso para los pobres. No me jupifiquen. Yo me quiero mucho, Monseñor. Sí, vamos a los WhatsApp. Magaly Rivera nos manda esta puta. ¿Se da la vaina? Muchas gracias.